Acaban de pasarnos la cifra. Vamos por el récord histórico para el año 2008. Cuenten con nosotros porque se están sembrando conciencia y valor. ...con éxito. Esta mañana la plancha del Zócalo de la Ciudad de México es una muestra de lo que es capaz... ...festejos del escenario. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estamos reuniendo latas de aluminio para rellenar nuestro emblema mundial que es la flor de luis. Primero son parezcados, es uno romper un récord mundial, dos ayudar a la gente que lo necesita con la venta del aluminio, uno, lo que se recaude con la venta, se donará dos instituciones de beneficencia y tres, para aumentar la cultura ecológica en pro del medio ambiente y del salud sustentable. Porque me gusta venir a formar la flor y para divertirme un rato. ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor!